Ella oíste una canción Entonces va a haber mucha energía Me la van a regalar un poquito más Es que me contaron que esta canción la escucharon mucho por España ¿Qué? Ok ¿La cantamos entonces España? ¡Esto es llevar conmigo! Dime que esta noche yo soy tu bebé Dime que la somos conmigo Si te ponen con mucho más en la roquita Sé que tienes manita Aunque cuando ni te mereces amiguita Sé que tú necesitas ¡Esto es llevar conmigo! Dime que la somos conmigo Amigo Por favor Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Dime que la somos conmigo Amigo Espera que Aguá ¡Cállate! No quiero que mañana me paga Pero sé que te va a pasar Pero ella no me endere la gala ¡A la noche me muestra! ¡Reah! ¡Amigo! ¡Eh! 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 ¡Vamos! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias!